Es bueno aclarar que no soy antinorteamericano, ni prorruso. Soy práctico, analicemos lo que está pasando en defensa y cuál podría ser el próximo caza para la Fuerza Aérea Argentina. Los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, es probable que todos coincidan con que el próximo caza debería ser norteamericano, o en su defecto francés. Y como no iba a ser de otra manera, si los pilotos de la Fuerza Aérea entrenan en Estados Unidos. Solo por dar algunos ejemplos, la primera piloto de caza argentina, fue entrenada en Estados Unidos, durante un año, y medio estuvo en la base aérea de Columbus. También Carvallo estuvo en Estados Unidos, pero no los únicos. La terminología usada en la Fuerza Aérea es en inglés, y los pilotos argentinos hablan en general un buen inglés. Parece que todo conspira para que el avión elegido al egreso de cualquier piloto argentino sea de industria norteamericana. A pesar de la calidad excelente de los aviones norteamericanos, Argentina tiene vetado ese mercado. Actualmente se habla de que Dinamarca dio marcha atrás con el ofrecimiento de los F-16, que Estados Unidos gestionó amablemente para Argentina. Decir que Dinamarca dio marcha atrás con el ofrecimiento, es una elegante forma de decir, que los británicos conspiraron para que esto no ocurra, y levantaran el ofrecimiento. Pero hay que ser sincero, imaginemos que ocurría esta venta, algunos aviones ya estaban en tierra desde hacía tiempo, si los cerebros de la defensa ponían el dinero, es muy probable que no vinieran con misiles, y bombas inteligentes, ya que la oferta inicial fue descaradamente, aviones sin armamento. El brigadier Xavier Isaac, les realizó una contraoferta a los norteamericanos, tenían que traer un lote de armamento, y acompañados por dos aviones de reabastecimiento en vuelo, KC-135. Obvio esta oferta se cayó. Probablemente los británicos le pusieran límites a sus socios. No todo está perdido, no descarten en un futuro próximo para joder a los chinos, los norteamericanos nos manden al desierto como hicieron con Menem, a revolver la basura. ¿Qué pasa con Rusia? Rusia está en guerra. Argentina claro que podría comprar un MiG-35 si Argentina quiere. Rusia lo manifestó hace unos días, venderá armamento a Latinoamérica si lo pide. El único que se atreve, y a un precio altísimo, no hablo de dólares. Hablo de sanciones, es Venezuela. Pero Argentina no es Venezuela, no puede arriesgar así su libertad económica. Argentina iría abiertamente en favor de Rusia en esta guerra. Una compra de aviones rusos significa dólares argentinos a Rusia, en plena guerra. Imposible. Lo que queda es esperar que termine la guerra, y sortear años de progresiva normalización en las relaciones internacionales. Pero Argentina no puede en este momento acceder a un avión ruso. Queda Israel y los CAI. Hay que recordar que fueron ofrecidos sin armamento, y que utilizan una combinación de armas inteligentes israelí, y norteamericanas. Pero los colombianos, no están conforme con su rendimiento, no ven la hora de reemplazarlos. Hubo un tiempo que los pilotos no los querían volar porque era un avión peligroso para el piloto. Queda ir a Francia por más superetendar, con con los cohetes de los asientos eyectables sospechosamente vencidos justo antes de salir para Argentina. No gracias ya aprendimos. Ya nos dimos cuenta lo superetendar fue un plan francés, y británico para alejarnos de los cazas rusos. Si no te das cuenta, volvé a nacer. Queda China, y Pakistán a lo que se suma el Texas Indio, que son ofrecidos sin componentes británicos. Recordemos que India también ha fabricado el Sukhoi 30. El único avión que queda en la lista con serias posibilidades es el J-17, pero nunca olviden que nos van a vender una versión de exportación. Y rogar que el radar a esa, y el armamento inteligente funcione correctamente. No olvidemos que el motor del J-17, es chino fabricado bajo licencia rusa. Argentina ha tenido malas experiencias con el armamento chino. Y los chinos, siguen comprando armamento ruso. Pakistán es un claro ejemplo de lo que nos pasa a nosotros. Para el que no lo sabe, el J-F-17 es fruto de décadas de humillación norteamericana. Los norteamericanos les vendieron el F-16 a los pakistaní sin radar. Los hicieron esperar durante años el resto del sistema. Como si les tomarán un examen. Como consecuencia surge el Kaza J-17 chino-pakistaní, y apadrinado por la Federación Rusa. Argentina hoy podría decir que sufre lo que sufrió durante años Pakistán cuando quería un casa. Podemos seguir así, llorando por un amigo que ya no te quiere, y desconfía de vos, o decir que tocamos fondo, y necesitamos al J-F-17 esperando dos posibilidades, la fabricación propia, con nuestra propia idiosincrasia. También está la posibilidad de acceder a un casa más avanzado al estilo india, que como dije fabrica el Sukhoi-30, cuando Rusia restablezca las relaciones internacionales con Occidente. Pero entiendan que el embargo existe, Argentina no va a comprar un casa norteamericano, no puede. Los británicos no permitirán que se ponga en peligro la usurpación de las Islas Malvinas. Si te gustó mi análisis no olvides darle like y suscríbete. Gracias por ver el video.